por allá está chendo ahí está chenda aquí está el hospital san isidro de tocoa esta perra la pandemia en el hospital san isidro a carolina hay que andar camoteado hay que capearse el virus hay que arrasar de dios también hay bastante gente adentro en emergencia yo soy bien arisco para nada metido en ese hospital viene porque carolina me llamó esta amiga carolina la amiga carolina tiene la niña muy mal de salud aquí en el hospital y este me llamó para ver en que le podíamos echar una manito acá que es lo que tiene la niña carolina la niña me está convulsionando y le ponen todos los tratamientos que le tienen que poner y ni así deja de convulsionar ella sigue convulsionando y me han dicho que voy trasladada para san pedro es más ya los vamos a ir cuánto tiempo para que venga la ambulancia ahorita me dijo ya que me listara la pediatra ya me voy alistando con las cosas para san pedro san pedro allá donde te mandan a san pedro al catarino rivas al mero matarino rivas si porque necesita un examen la niña en la cabeza y hay especialistas allá le hacen exámenes si carolina estas son las cosas que uno lo agarran a quemar ropa si porque te agarran sin ni un lempiras imagínate bien fregada cosas de emergencia que son cosas como de muerte si porque son peligrosas te agarran bien fregada pero ojalá que la niña pues allá le pongan mano pues si ojalá hay que confiar en Dios cuánto te está convulsionando cuántas veces casi ayer convulsionó como 7 veces antier 10 veces antes de antier 8 veces se le pegan ataques ataques que se muere y si una está dormida la despierta le pega solo dormida puede estar solo y todo con las medicinas si bueno aproveche el canal y decirle a la gente el que te quiera apoyar pues estamos en vivo aquí si aquí estamos en el hospital y alguien que escuche lo que la niña necesita pues yo me conformo con lo que tengan voluntad que me ayuden porque yo voy a necesitar que que nos desa mejor crees que en San Pedro en San Pedro me mandan pero los exámenes son pagados y si alguien tuviera voluntad pues que te adhiquiara con poquito me fueran reconectando algo y te lo pasarán a tus manos vos me vas a llegar hasta allá yo te lo mando por ti como no hay ningún problema exactamente y ojalá de Dios que toda la gente que se pusieran de acuerdo que me ayudaran con lo que pudieran hasta siquiera con la mitad de los exámenes si yo te voy a dar aquí mil empiras porque sé que no llevas dinero no llevas ni empiras te lo voy a entregar a nombre del amigo Jonathan Jonathan de Hualaco Lancho a nombre de él para que pues puedas llevar para tu baleada más que sea exactamente y ayudarme con algo alguna mesita que me pidan yo tengo como comprarla más que sea Carolina que lleves para tu baleada si hombre y con quien va solo voy con la otra niña de 14 años pensándose a ver si me van a ir a la entrada con ella o me la van a querer dejar afuera tengo que hablar con las personas ahí para que me hagan entrar la niña adentro también porque yo sola esta niña se pone muy complicada y yo sola no puedo andar sacando medicamentos y estarla atencionando a ella si y hay en San Pedro esa cosa seria porque los guardias se portan bien recio y uno nunca ha ido y ni conoce a las personas uno va a la voluntad como Dios disponga ahí solo Dios con uno bueno si usted quiere apoyar a Carolina con su niña que le está convulsionando ya ustedes la han visto Carolina vive allá cerca con doña Cándida en el bordo del río allá vive Carolina tiene ¿cuántos niños son Carolina? son cuatro niñas cuatro chamaquitas las que tiene la que está enferma es la más pequeña tiene nueve años y se ha dado pues este caso de que tiene esta niña especial entonces y está grave la niña está grave porque nunca la he visto así está bien fregada nunca le ha puesto a la niña estoy bastante preocupada no hay que hacer aquí solo las personas que yo les toque su corazón y me ayuden con algo para yo poder reaccionar y hacerle los exámenes a la niña porque cada examen dicen que cuesta tres mil quinientos lempiras te imaginas tres mil tres mil quinientos cada uno y son tres exámenes tres mil maracandacas si ¿dónde va a agarrar diez mil lempiras solo agacharse uno si el dinero está crítico ahorita y hay gente que que no agradece o a personas que no agradece pero yo soy una persona que agradece yo la persona que me regala hasta la izquierda una lira de arroz yo se lo pongo en manos al señor que el señor le va a estar triple de lo que hay gente que no tiene ese hay personas que no pero esa chispa si no hay que ser agradecido con la humanidad con el pueblo y con los que le ayudan a uno esa está la cipota mía allá está la grande que va conmigo bueno esto mil lempiras para que lleves ahí no te voy a decir del todo lisa como dicen carolina muchas gracias bacaro y que dios se los dé triples a usted y a quien le ayude a usted el amigo el amigo jonathan jonathan si bueno voy a dar gracias a el y gracias a dios y que dios los siga bendiciendo mucho y gracias a usted que usted también se proyecta y es cumplido con uno pues no es no es de mucho carolina pero pero le sirve a uno porque imagínese venir de donde está tal vez lo que hacer es por venir donde viene cualquiera que lo hace si está ocupado haciendo otras cosas pero donde me hablaste de la niña que estaba bien así y uno bueno yo los tomo como amigos y ojalá dios los diga bendiciendo para eso se hizo este canal para ayudar a la gente que más lo necesita y son personas que ayudan no son mentiras son personas que ayudan aunque muchos quieran por ahí tirarnos por la borda pero no la gente no hay que ponerle cuidado porque el que los quiera poner en mal dios está de parte de ustedes así es carolina ahí me mantenés informado a ver cómo va la cuestión con la niña bueno yo cualquier cosa y lo voy a llamar y le voy a mandar fotos por whatsapp para que usted los pueda oiga si podes hacerme un vedito a la niña donde la tengan allá en el allá en el catarino en el catarino me lo hace se lo mando se lo mando a tu teléfono si y sé que mucha gente te va a echar la mano si hombre ojalá y dios primeramente yo confío en dios que dios me va a abrir puertas porque yo solo estos mil lempiras que me acabas de entregar con estos boys no llevo nada más de algo te van a servir de algo me van a servir yo sé que me van a servir de algo porque ir uno sin ni un peso ni con 20 pesos en la bolsa no es para cualquiera bueno aquí estamos con la amiga carolina así que pendientes amigos seguiremos de cerca con ella a ver que pasa con su niña que se recupere pronto no hay dios esa es la idea que le he pedido al señor yo